Ok, vamos a hablar sobre las alteraciones del icamniótico. Iniciando con el icamniótico, pues es hacer un fluido que rellena toda la cavidad amniótica alrededor del feto. Esta cavidad es una estructura que aparece precozmente en la embriogénesis, siendo patente en el blastocito en el momento de lo que da implantación y va a envolver al embrión y al feto después, creando un espacio adecuado para su desarrollo. Las tensiones del icamniótico van a ser proporcionar un medio líquido para los momentos fetales activos y pasivos, proporcionar protección mecánica al feto frente a agresiones externas, amortiguando los traumatismos abdominales maternos y frente a lo que son las interacciones subterinas, también va a permitir el aislamiento de miembros y otras partes del feto y va a ser difícil lo que es la compresión del cordón umbilical, también proporcionar un hábitat adecuado, estéril y contenir una temperatura y pH constantes para el desarrollo del feto y actuar en amestasis bioquímica fetal, así como también va a ayudar en lo que es la acomodación del feto al canal del parto cuando la bolsa está íntegra y cuando se rompe va a lubricar lo que es el canal del parto. En cuanto a la formación del líquido, entonces tenemos que entre la semana 1 a 8, su origen es el traslado del plasma materno a través del amnios. De las 10 a 8 semanas, su origen es fundamentalmente el traslado del líquido intestinal fetal a través de lo que es la piel fetal inmadura, que esta se encuentra muy fina, siendo su composición similar a lo que es el líquido intracelular del feto. Después de la semana 18, va a haber un engrosamiento y creatinización cutánea que va a impedir la traslación. Después de las 8 semanas, va a iniciar aquí la función de diversos órganos como puede ser riñón y pulmón y se va a producir lo que es el líquido amniótico activamente por el feto. Aquí tenemos lo que es la diuresis fetal, que es el origen principal del líquido amniótico. El feto va a producir menos cantidades diarias de urina, que aumenta conforme avanza la gestación, que puede ir desde 7 hasta 600 mililitros por día. Aquí se refiere o se menciona que hay ausencia de líquido amniótico en agencias renales y lo que es la exclusión de lo que son las vías excretoras. También tenemos el fluido tracheal, pues aquí las decresiones del epitelio del tracto respiratorio fetal son un aporte de escasa importancia cuantitativa, aportando entre 50 a 80 mililitros por día, aunque sí cualitativa, aportando fosfolipidos y sulfactante. También tenemos la trasudación de líquidos entre la sangre fetal y la cavidad amniótica a través de lo que es la placa coreal, cordón umbilical hiperfetal, que va a constituir lo que es la vía intramembranosa, aportando de 40 a 50 mililitros por día. Y tenemos lo que es el trasudado materno a través de membranas ovulares, como sería colin y amnius, que conforman lo que es la vía transmembranosa, aportando 10 mililitros por día. En cuanto a la eliminación del líquido amniótico, tenemos que hasta la semana 18 se va a autorregular por el propio proceso de trasudación. La vida media de lo que es el líquido amniótico a partir de la semana 18 es de 90 minutos, renovándose todo el volumen a cada 3 horas. Tenemos la deglución fetal y posterior reabsorción intestinal, que esta va a ser la principal guía de eliminación. Se van a deglutir grandes cantidades, aproximadamente 20 mililitros por hora, o 500 a 1000 mililitros por día. También tenemos la trasudación a través del pulmón y piel fetales, lo que son los vasos sinusoidales de la desidua a través de las membranas, y lo que es la trasudación a través de la placa coreal, membranas y cordón umbilical. En cuanto al volumen, pues el líquido amniótico no permanece estable, su volumen, van a existir diferencias individuales a lo largo de toda la gestación. Tenemos que a partir de la semana 14 van a ser aproximadamente 100 mililitros de líquido amniótico. En la semana 20 van a ser 400 mililitros, en la semana 25 600 mililitros, y en la semana 32 a 44 es el volumen máximo, aproximadamente van a ser 1000 mililitros, y después de lo que es la semana 34 va a empezar a descender el volumen. En la semana 40 vamos a tener 800 mililitros con una reducción del 20%, y en la semana 42 va a haber 500 mililitros con una reducción del 50%. En cuanto a la valoración del líquido amniótico, tenemos que esta puede ser de manera directa. Aquí se obtiene el líquido que fluye a través de lo que es el tracto genital, posterior a la ruptura de membranas. También puede ser por medio de dilución, que se utiliza lo que es un marcador, que se va a inyectar en la cavidad y se van a esperar 15 a 30 minutos para su dilución, y posteriormente se va a cuantificar el marcador diluido, y también se puede determinar o valorar de manera indirecta. Aquí pues en la práctica se estima lo que es el volumen del líquido amniótico de forma semiconductiva con exploración ecográfica. Se va a medir el diámetro vertical de la laguna máxima libre del líquido amniótico, también conocido como método de Chamberlain. Aquí lo normal va a ser entre 2 a 8 centímetros, y se determina el oligodramnios cuando es menor a 2 centímetros, y polidramnios cuando es mayor a 8 centímetros. También se puede medir el índice del líquido amniótico o HILA, también conocido como método de FELLAN, que va a ser la suma de los diámetros de las lagunas máximas libres del líquido amniótico, halladas en una, en cada uno de los cuatro cuadrantes en que se va a dividir la cavidad amniótica. Lo normal aquí va a ser de 5 u 8 centímetros, dependiendo de la bibliografía, hasta 24 u 25 centímetros, y se considera oligodramnios menos de 5 u 8 centímetros, y polidramnios más de 24 u 25 centímetros. En cuanto a las aplicaciones clínicas, la obtención de una masa de líquido amniótico por amniótico nos va a permitir realizar ciertos estudios fetales, por ejemplo, valorar lo que es el cariótipo fetal. También vamos a valorar, aquí la madurez pulmonar fetal, al determinar lo que es la concentración de fosfolípidos en líquido amniótico. Se puede valorar también la afectación fetal en lo que es la isomunización RH. Se puede valorar el riesgo de defectos de tubo neural o defectos del cierre de la pared abdominal anterior, al determinar lo que es la concentración de alfa-fetoproteína y el tricolinesterase en líquido amniótico. Y se puede valorar también infecciones intrauterinas, mediante lo que es la detección de fragmentos específicos de ADN de ciertos agentes infecciosos por medio de PCR. En cuanto al líquido amniótico meconial, tenemos que en condiciones normales, pues el líquido amniótico tiene un color transparente. Sin embargo, en ciertas ocasiones puede tenerse verdoso por la emisión intrauterina de lo que es meconio, contenido en lo que es el interior del tubo digestivo fetal. El meconio va a ver su coloración verdosa a los pigmentos biliares que contiene. Usualmente este se va a eliminar tras el nacimiento, pero puede ocurrir su emisión intrauterina siempre que exista un estímulo de lo que es peristatismo intestinal previo al nacimiento. Esto solo va a ocurrir en fetos con maduración intestinal adecuada, o sea, fetos que tengan igual o más de 34 semanas, por lo que se detecta sobre todo en lo que son los fetos post-término. Y también va a influir aquí lo que es la presentación fetal, siendo mucho más frecuente en presentaciones podálicas. El interés clínico pues radica en que el líquido meconial se debe en el 2% de casos a una hipoxia fetal, lo que hace que en la práctica implique lo que es la inducción del parto y el control bienestar de lo que es el bienestar fetal entre el parto. El aspecto coreógico del líquido meconial no resulta útil para el diagnóstico de lo que es el líquido meconial. Aquí pues el líquido meconial puede ser fluido o espeso, según la cantidad de meconial que haya pasado a la cavidad meótica, la capacidad de dilución del líquido meótico y lo reciente que haya sido la emisión de meconia. Cuanto más espeso sea, mayor es el riesgo de aspiración meconial de lo que es el recién nacido. Por esto se ha planteado pues instilar lo que es suero fisiológico al interior de la cavidad meótica durante el parto, que será la apnoinfusión, para intentar diluir la viscosidad del líquido meconial. En cualquier caso pues se va a recomendar la aspiración de vías aéreas en nacimiento para prevenir una posible aspiración meconial. Y bueno, eso será todo y en otro video vamos a hablar sobre otras alteraciones del líquido meótico como serán polideramnios y oligodiramnios.